Para empezar esta cosa que está que es una ecuación diferencial obviamente y se le llama ecuación diferencial de Biesel. Y ya de arranque agarra si dices que y de t vale t a la p por la sumatoria desde k igual a 0 otra vez hasta el infinito y más allá de an por t a la k. Una más deriva te la sería ahora brutal la segunda derivada sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito y más allá de k más p ahora por quién? Por k más p menos 1. Por la regla básica de derivación. Y ahora reemplázalo en la ecuación diferencial ahí ponemos reemplazando en la ed. Ed de ecuación diferencial ya sabes. O sea lo que tenías un inicio y te quedaría t cuadrada por la segunda derivada que es esta sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito y más allá solamente la voy copiando igual de quién? De k más p por k más p menos 1 y eso por a por t a la p más k menos 2. Y por p más 1 por p más 2 por p más 3 y así sucesivamente hasta p más k. Y eso por lo que sería t medios y eso es t elevado a 2k más p. Y todo esto que te encierro de acá ya sería tu gran respuesta de manera muy brutal y lo más espectacular que he traído acá en demostraciones. Esta vez de la función Biesel porque esto se le llama j sub p de t que es la función Biesel de orden p de primera clase. Y si así nomás es la de primera clase imagínate cómo será la de segunda. Y pues con todo eso hecho ya sabes yo soy Nicolás Tapia y conmigo será hasta el próximo video. Chau chau.